El yudoka cesarense Arcángel Barbosa continúa su preparación en Dunabarsani, Hungría, con la Selección Colombia de esta disciplina, buscando su mejor nivel, para lo que será el proceso para conseguir un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Me siento bien preparado. En estos últimos días he hecho algunos rándoles con algunos combates, con unos compañeros acá de diversos países, pero que son de mi misma categoría, de mi mismo peso. Y pues me he sentido bien haciendo esos combates, me siento a nivel de ellos con fuerza, con técnica. Arcángel viajó este viernes a Atenas, Grecia, donde afrontará una competición de categoría sub-21, para la cual sostiene el deportista oriundo de Aguachica Cesar estar preparado. Pues esperemos que los resultados en Grecia, que es un campeonato junior, un campeonato sub-21, pues sean los mejores. Estamos bien preparados y pues esperemos que así sea. El deportista partió el 20 de enero con destino a la ciudad de Dunabarsani, Hungría, acompañado de cinco yudokas más con la selección colombiana de mayores. Esto es parte de la estrategia de la Federación Colombiana de Judo, apuntándolo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Barbosa García estará en competición la madrugada de este sábado en Atenas, con un rival aún por definir. La próxima semana viajarán a Estados Unidos, donde tendrán que competir en otro campeonato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!